Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que me estén viendo ¿Qué tal mis queridos chipatos? Bueno pues déjenme decirles que hoy estoy demasiado triste porque mi soldadora se prendió el foquito rojo y dejó de soldar se protegió y bueno pues como verán desoldamos lo que es esta parte el que va acá lo desoldamos y bueno pues vamos a checarlo parece ser que se cortició perdón es un cortocircuito no creo que se vea se está inhibiendo a ver ahí 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 está esta piececita ahorita la vamos a examinar vamos a retirar todas para eso vamos a necesitar este cinta ni van los de esteren, cualquiera vamos a quitar lo que es la soldadura que es esta esta soldadura la vamos a ir quitando vamos a ir retirando esta soldadura uno a uno vamos a retirarlos todos y vamos a ver que está pasando porque me está indicando que está en cortocircuito ya si quieren y tienen alguna dudita por ahí bueno pues ahí les voy a decir que es lo que pasó vamos a ir y ya